... Uno de los usos más extendidos de Internet es la búsqueda de información. Sin embargo, su localización no resulta siempre una tarea fácil debido a la gran cantidad de datos existentes en la red. Se calcula que en la actualidad existen más de 3.000 millones de páginas web con información y su ritmo de crecimiento diario es de 7 millones de páginas. Los buscadores son páginas web que nos ayudan a encontrar fácilmente la información que estamos buscando. Principalmente, existen dos tipos de buscadores. Los buscadores por directorios, en los que encontramos la información agrupada por categorías, y los buscadores tipo Google, en los que el resultado de la consulta es un listado de direcciones de páginas web que se identifican por el título al que sigue un resumen que nos permite valorar rápidamente lo que podemos encontrar en cada una de ellas. Aprender a manejar correctamente los buscadores es esencial para no naufragar en Internet.